Hola de nueva cuenta, en esta ocasión vamos a aprender a hacer los corazones como de una manera más rápida podemos efectuarlos en lo que es el maquillaje para los niños bueno, habemos personas que tenemos la habilidad para poder dibujar muy bien un corazón y hay otras que pues nos cuesta un poquito más de trabajo bueno, pues en esta ocasión para evitarnos el trabajo de estar haciéndolo con el pincel redondo hay personas que lo hacen de esta manera dibujan lo que es el corazoncito y posteriormente pues rellenan el centro del corazón bueno, pues esta es la manera número uno en que podemos hacer nuestro corazón la segunda manera y más fácil es con este pincel el filber ahí lo tenemos en diferentes tamaños esta este y esta el que anteriormente les mostré que es este que es del número 8 y este que ya no recuerdo que número sea y se le borró pero bueno, es de este tamaño ok, vamos a ocupar este primero y lo cargamos de nuestra pintura roja si de repente le echamos bastante agua a nuestra pintura como en este caso me sucedió a mi pues agarramos una toallita o un papelito y quitamos un poquito el exceso de agua para que no se nos bata a la hora de aplicarlo bueno, una vez que ya pusimos nuestra pintura en el pincel procedemos a hacer el corazón únicamente vamos a oprimir un poquito lo ponemos de la manera plana vamos a oprimir así y lo bajamos un poquito y vamos a cruzar aquí el otro y miren que fácil nos ha quedado nuestro corazón y muy bien formado otra vez presionamos sólo un poquito y ahora del otro lado si nos queda un poquito así sin quedar muy bien figurado lo que es la punta pues solamente con con la punta del pincel vamos a bajar un poquito lo que es la esquina del corazoncito y listo esa es la manera en que nos queda pues mucho más rápido ahora lo vamos a hacer con el pincel con este lo humedecemos un poquito cargamos de pintura y hacemos lo mismo que con el anterior recargamos con este podemos hacer los corazones más grandes y lo mismo aquí nos falta que nos quede el piquito del corazón pues simplemente con la punta del pincel lo hacemos hacia abajo ahí está y nos queda perfecto nuestro corazón con este tipo de pincel ahora si queremos hacer los corazones en pequeño también nos sirve nuestro pincel redondo lo cargamos en este caso este es para hacer principalmente corazones pequeñitos que a veces llevan pues los diseños de las niñas ya sea en el brazo o en la cara cargamos muy bien nuestro pincel cargamos muy bien nuestro pincel lo oprimimos de esta manera es como si hiciéramos dos pétalitos y miren nos queda completamente formado nuestro corazoncito también muy muy bien formado de ambos lados vamos a repetirlo pero ahora sobre este color para que se vea más bonito si se nos acaba un poquito la pintura giramos el pincel y del otro lado nos quedará la que tiene y nos han quedado nuestros corazones ahora le podemos poner corazones de diferente color aquí vamos a poner unos rojos pero ahora con este otro pincel aquí está y bueno ya nada más podemos poner ponemos unos detalles para que se vea más bonito nuestro diseño de brazo y bueno prácticamente esto es fácil sabiendo aplicar la técnica y no nos tardamos tanto en estar con él haciéndolo de la primera manera en que lo hicimos y pues ponemos los clásicos puntitos que son los que le dan mucha vida a nuestros diseños y si agregamos glitter pues se va a ver mucho mejor ya si queremos podemos matizar nuestros corazones bueno más que matizarlos ponerles el contorno de otro color lo podemos poner negro y también luce bastante pero pues este sí es un poquito más esto es lo más sencillo ya que a veces pues a la hora de estar aplicando este tipo de corazoncitos y ponerles el contorno negro si el niño se mueve pues si se nos el color negro pues es un poquito difícil de corregirlo ya una vez que lo estamos aplicando pero también podemos hacerlo y se ve bastante bien le da otro toque especial a los corazoncitos pero bueno una manera rápida es simplemente dejarlos así sin dibujar el contorno y bueno pues así ha quedado nuestro diseño de brazo ya con el contorno negro y o podemos dejarlos así también se miran muy bien solamente que eso sí nos lucirá bastante nada más si ponemos simplemente la rayita blanquita para darle un poquito de luz a los corazones bueno pues eso es todo con respecto a los corazones ah también olvidaba hay una técnica también para hacer los corazones con el pincel plano a ver me tengo que despintar estos para poder mostrarles con el pincel plano incluso con el pincel plano nos pueden quedar de varios colores a la vez y también es muy sencillo bueno humedecemos nuestro pincel y en este caso vamos a hacer nuestro corazón de que color vamos a hacerlo de morado azul y verde que son los colores que están aquí lo tenemos que cargar muy bien para que nos quede muy nítido el color ahí está ahora para hacer nuestro corazón es como si fuéramos a hacer un pétalo solamente que procuramos solamente mover la parte superior del pincel no como la del pétalo que lo movemos parejo aquí nada más vamos a mover la parte de arriba como pueden ver y la de abajo simplemente la dejamos ahí en el centro y ya nada más concluimos con con la misma punta del pincel de lado que tiene el color morado cerramos y nuestro corazón nos ha quedado si nos quedó aquí un poquito sin pintar pues con el color verde completamos y aquí está nuestro corazón vamos a hacer otro en donde se note más el color pero ahora vamos a hacerlo con este con el pincel de un medio vamos a hacerlo de color de este color rojo amarillo y un poquitito de azul hacemos lo mismo solamente vamos moviendo la parte de arriba y con la esquina detallamos ahí está vamos a hacer el último aplanamos aplanamos y vamos solamente moviendo la parte superior así ahora lo mismo del otro lado y con la esquina solo detallamos ahí está y nuestro corazón ha quedado formado ahí está y nos queda de dos colores ya nada más lo que hacemos es podemos hacer ese corazoncito en la frente de la niña y ya nada más le ponemos lo que es un adornito aquí unas gotitas o incluso podemos ponerle unos puntitos y ya le da un toque más bonito a nuestros diseños ahí está ya si ustedes quieren pues le pueden poner también aquí unas gotitas o incluso aquí al mismo le pueden poner un corazoncito de estos rositas aquí adentro para que luzca también y hace contraste con lo que es el azul bueno pues ahora sí eso es todo con respecto a cómo hacer los corazones espero les haya dado una mejor idea de cómo elaborar los suyos y bueno nos vemos en el próximo video de face painting que tengan buen día bye bye